¡Vamos! Por esa prensa corrupta que a veces nos hace quedar mal. Va a esa prensa corrupta, a esa prensa corrupta que siempre nos ha criticado. Haciendo creer cualquier cosa y usted nunca cumple nada y no vale para nada. Eso. Tenga mucho respeto, señor. A ver, 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 señor, si usted me va a dar respeto le voy a sacar con la policía en este momento. Pero entonces vayámonos respetando. El pedido nuestro es de que simplemente usted como máximo autoridad de nuestro cantón, que la zona 15 que se quede descartada. ¿No es así, compañeras y compañeros? Sí. Sí. Estamos en esa etapa, en la socialización. Entonces queremos saber cuál es la reacción, si hay alguna oposición, si hay alguna persona que no está de acuerdo. Pero también hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a toda la policía. Que está corriendo esta mala información, que está mintiéndoles a ustedes. Ahí les tenemos grabados. Que estaban de acuerdo el día sábado. Y felicitaban. ¿Por qué? Porque es un adelanto para el pueblo. Y decían las fuentes de trabajo. Aquí nosotros, entre Álamos, entre Victoria, no podemos aceptar al señor alcalde. Ya nos visitaron la comunidad de Santa Marianita. También ya vino escuchando por aquí hasta el señor Flores. Él dijo, si no quieren, no ha pasado nada. ¿Y por qué siguen insistiendo? Es que volvemos a ver a los técnicos arriba de nuestras propiedades. No nos vamos en contra de los técnicos. Venimos directamente acá. Y con ustedes a los trasplosados. Nuestro fin ha sido informar a ustedes sobre el tema que está tan... ¿Qué les diríamos? En dudas. Porque no sabemos exactamente. Nos dicen un montón de cosas. Pero no tenemos la certeza de qué mismo va a pasar con el hospital. Ustedes saben que dice el dicho pueblo chico, infierno grande. A todos estos cambios que van a ser para el bien del país. Que van a ser para el bien del cantó. No es algo que depende únicamente del Ministerio de Salud. Sino también de otros organismos de planificación como son CEMPLADES. Nuestra intención como Ministerio de Salud Pública es ir mejorando este hospital. Hacer que alcance los estándares internacionales como centro tipo C. Somos gente de mediana clase y de escasos recursos económicos. Recurrimos al hospital de Girón. En ningún momento está o no hay ningún otro documento en el que diga que esto ya es un centro de salud. Este centro de salud el doctor trata de explicar o intenta convencernos a nosotros que en realidad es el hospital. No va a ser así. Que preparemos una nueva reunión donde ustedes vengan preparados pero puntualmente preparados para responder las preguntas de Girón. Que lleven este mensaje que Girón no aceptará absolutamente con nada si se convierta en un centro de salud. Porque había una oferta desde el Ministerio de Salud y que ellos iban a construir un hospital nuevo. Un hospital regional aquí valorado en 4 millones de dólares. Nos hicieron que declaremos de utilidad pública 2 hectáreas. Sin embargo, pasaron el tiempo, llegamos a la ciudad de Quito y en el Ministerio de Salud me dijeron que no va a construir ningún hospital. Damos mejoras en este hospital y no que se nos quite las mejoras que tenemos nosotros por el momento. O sea, ese es un compromiso de que el hospital no se va a... O sea, siempre va a ser las mejoras. Usted acaba de decir, no se va a quitar nada. Entonces, ¿para qué se hace la recategorización? ¿Para qué le vamos a llamar centro de salud tipo C? Si hemos estado preocupados y no estamos... Este no es un rumor nuevo, doctora, con todo respeto. Esto ya viene gestándose desde hace mucho tiempo. Ya se pidió la comparecencia del doctor Freire. Lamentablemente por dos ocasiones se le pidió que venga y no fue capaz de dar la cara, como hoy tampoco. Perdónenme, para mí se va al diablo aquellos que piensan que tenemos que ser 25 mil habitantes para que se nos atienda a la salud y a la vida. Veamos el producto. Aquí vienen pacientes del pasaje, Machala, Saraguro, de Loja. Vienen a curarse cuando estos... Siempre va a ser mejorar el servicio. Ese es el compromiso. El mejorar el servicio... Sirve, porque esto recién está en construcción. No está definido. Un agradecimiento de su presencia porque es una forma de decir que estamos trabajando, que estamos luchando aquí por ustedes. ¿En qué consiste el proyecto de recategorización? No es. No es. No. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Programa de Incorporación de Nuevos Bomberos Quinta Promoción 2013 El Cuerpo de Bomberos de Girón está conformado por hombres y mujeres de voluntades férias que tienen como objetivo principal el servir a la comunidad bajo el lema Abnegación o no disciplina Quiero decir, dirigirme a ustedes en este día tan especial para incorporarles a estos nuevos soldados del Ejército Rojo siendo la quinta generación que aprobaron el curso de aspirantes a bomberos para sacar las secretanas対as liegt. Great, vamos a empezar. Amén. Gobernamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.